Todo el tiempo este carro me está tratando de matar. Siento el control de estabilidad, de tracción y toda la electrónica salvándome la vida. Si no fuera por la electrónica, estaríamos embarrados en una pared. De hecho, me acaba de decir el dueño que estos tres controles son para quitarle todos los controles electrónicos. ¿Por qué haría tal cosa? Me acaban de salvar la vida un par de veces. Este es uno de esos carros que no quieres manejar tú, quieres que lo maneje la computadora. Es más inteligente, es una computadora. Así que este es el Nissan GT-R Black Edition. Un carro muy, muy rápido. Pero como la mayoría de los carros japoneses, mucha electrónica y tú no manejas. A mí no me gusta, no me entretiene. Pero siempre puedes pedir más. Como otro, pero modificado, ¿no? No me gusta, 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 no ¿Se me hace qué? ¿Aquí viene cómico? ¿Por el honor no va a irme a la sierra? ¿Me quiere bárbaro? ¿Me quiere irme a la ciudad? La diferencia de carros de carreras, un carro de carreras es al revés, es un carro bien fácil de manejar, como tú lo vas poniendo a tu manejo, tú dices, oye, no me gusta que se vaya atrás, quiero que se vaya más de lado, entonces no se mueve tanto, es más fácil de manejar. Es por eso que tiene tanta importancia el equipo que tengas en tu escudería, pues. Definitivamente, inclusive los carros grandotes y difíciles de manejar de carreras, son carros muy diferentes del manejo de la fábrica, son carros que no rolan, la suspensión no se mueve, es muy diferente. Esas llantas delanteras están gritando. No, ya te hizo pedazos incógnito, pero pedazos. ¡Qué barba! Impresionante. Un minuto, 35 segundos, punto 5. Te ganó por 3 segundos en tu propio coche, para que veas que al incógnito no cualquiera le gana, es más, nadie le gana. Desde el cuarto de milla, esto es Racing News, alrededor del mundo. Checo Pérez se ha quedado a un paso de los puntos en el Gran Premio de Mónaco al concluir en el lugar 11 la sexta fecha del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2012 y de paso dejar el récord de vuelta de la carrera, tras ser el más veloz con un tiempo de 1 minuto, 17 segundos y 296 milésimas. El piloto mexicano partió del cajón 23 y ha hecho una carrera de empuje desde la misma largada, tratando de recuperar terreno luego de perderse la calificación al tocar el muro en plena calificación en la primera sesión, lo que lo mandó a la final del pelotón en la parrilla de salida. Sin embargo, Checo, pese a todo su esfuerzo, ha tenido una serie de contratiempos durante las 78 vueltas pactadas de este Gran Premio, que lo han relegado de los puntos. De hecho, su rendimiento mostró que pudo haber sumado pese a largar desde atrás, pero una penalización en la carrera lo marginó de ello. El drive-thru impuesto por los comisarios a Checo fue cumplido en la vuelta 41 y como producto de un incidente con Kimi Raikkonen, cuando el originario de Guadalajara, México, marchaba en la posición 11. Tras la sanción, Checo se reincorporó a la pista en la posición 18 y desde ahí tuvo que remar en contra de nuevo. Y bueno, aquí están los resultados del Gran Premio de Mónaco. Mark Webber con 78 vueltas en 1 hora 46 minutos, 6 segundos, 557 milésimas. Nico Rosberg, 1 hora 46 minutos y 643 milésimas. Fernando Alonso con 1 hora 46 minutos y 947 milésimas. Sebastián Betel, 1 hora 46 minutos, 1 segundo, 343 milésimas. Y Luis Hamilton con 1 hora 46 minutos, 4 segundos y 101 milésimas. Y la vuelta más rápida fue del piloto mexicano Sergio Pérez con 1 minuto, 17 segundos y 296 milésimas. El nuevo prototipo de la serie 5 de BMW es un vehículo pensado para minimizar el consumo de combustible y por tanto reducir las emisiones de monóxido de carbono a la atmósfera. Gracias a sus dos motores, uno eléctrico y otro de explosión de seis válvulas, la marca de coches perfila lo que será el futuro de sus autos por medio del sistema Active Hybrid. Este sistema pertenece a una nueva generación de tecnología híbrida, explican desde BMW. El prototipo incluye además todos los sistemas de aprovechamiento energético de la tecnología Efficient Dynamics.